Las pantallas de Samsung son tan grandes que las puedes disfrutar con tu esposa, con tu hijo, la novia de tu hijo, el novio de tu hijo, con tu hija Paulina, con la otra Paulina, con tu amante, tus otros hijos, con la señora que limpia y la señora que ensucia, con los de tu trabajo y los de tu otro trabajo. Disfruten grande solo con Samsung SuperDigTV. ¡Gracias!